Iglesia Vida Amor Cristiano presenta Hoy te llevaré al altar Soltero pero no por mucho tiempo Un llamado a mujeres y hombres solteros Una noche que marcará tu vida mediante la conferencia concierto Con Abraham y Betisa Velázquez Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Porque Dios manda al hombre a multiplicarse Invita a tus amigos solteros a este exclusivo evento de Solo Una Noche Viernes 21 de Julio, 7.30 de la noche Donación 20 dólares Invita Yo Soy Segundo en el Ministerio de Jóvenes Adultos de la Iglesia Vida Ven a la Iglesia Vida Amor Cristiano del 1441 de Rojas Rock, Wayne, New Jersey No te quedes fuera para más información 973-595-8108 Iglesia Vida Amor Cristiano Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.